Por otro lado, también se toma conocimiento, pero esto es la comarca lagunera, del ingreso del deceso en el Hospital General de la Ciudad de Gómez Palacio, de una persona de sexo masculino, quien respondió al nombre de Juan Manuel Narváez Cabrera, de 25 años de edad, presentando sin prevista traumatismo cronoencefálico severo y toraco abdominal, así como golpes y escoraciones en diferentes partes del cuerpo. Los hechos ocurren el pasado 9 de noviembre del año 2014, cuando viajaba a bordo de una motocicleta de color negro por el Boulevard Ejército Mexicano, y al llegar a la altura de la Colonia Miguel de la Madrid, en la ciudad de Gómez Palacio, es impactado por un vehículo de la marca Volkswagen, tipo bocho, color blanco, conducido por Arturo Chacón Arellano, de 21 años de edad, quien quedó detenido y puesto a disposición de la autoridad correspondiente por la responsabilidad que le resulte. ¡Gracias!